¿Cuándo hacen estas máscaras? ¿Cuántos años tienes? 82 años ¿Usted se dedica a hacer máscaras? A brincar chinelo llevo 50 años brincando Como era el día 12, es el carnaval en Yautepe Brinco los tres días Allá también hay comparsos, ¿no? ¿Qué nombre tienen? Hay siete comparsos ¿Cómo se llaman? La que ustedes bailan, ¿cómo se llaman? En la colonia La Otilio Hay barrios, hay Esclavacán, hay San Pedro Hay Buenavista, Rancho Nuevo Son como siete, ocho barrios y cada barrio tiene su comparsa Bueno, usted también hace las, vamos a decir, las originales de reja o de qué materiales? Sí, como era eso, es de bolsa de cemento Aunque labra no se rompe ¿La que se utiliza para brincar? Es de tela de alambre Yo compro en la capalería y se va moldando con una cucharita la cara y todo ¿La barba? La mera barba es el clín de caballo, la cola del caballo ¿Y son caras? Salen ahorita 120, 170, hasta 200 ¿Y hay más caras? A ese precio, sí ¿La más cara que usted haya hecho? Sí, pues es la de cartón y la otra, la de tela Que es la que se está usando, con el cuerno largo hacia arriba Si me gusta, mira, Yautepec, el 12 ¿Su nombre otra vez, por favor? También Rocha, para elegirlo Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!